pues a ver qué pasa peña pues después de ver la buena aceptación que tuvo el análisis de den rock he pensado en seguir un poco explorando el tema este de la pérdida de identidad en los individuos así que mirad esto estas imágenes tan perturbadoras que acabáis de ver pertenecen a una película del año 2017 titulada 100 en castellano perro está dirigida por un francés llamado samuel benché tritt que además es el que se encargó de hacer la novela en la que está ambientada esta obra cuenta la historia de un hombre que lo pierde todo al principio de la película pierde a la familia ahora más adelante os explicaré con detenimiento pero vamos quedaos con que pierde a su mujer y a su hijo después de este duro revés también le cancelan la hipoteca pierde su trabajo e incluso la casa donde vivía en fin que estamos delante de un tipo que ha sido desposeído de todas las cosas que son importantes dentro de esta sociedad contemporánea y escuchar cómo creéis que afronta a todos estos problemas pues con mucha pasividad el protagonista que nos presentan no es un héroe ni muchísimo menos es lo que cualquiera definiría como el típico loser el protagonista no tiene sangre en las venas ni va a luchar por lo que quiere simplemente se va a resignar ante lo que le viene por delante mirad para que captéis un poco la esencia del personaje os voy a pasar unos instantes del principio de la película más en concreto de la escena con la que arranca si se le consigue especialista y el asimismo de la cruz de esta aquí en estos escasos 20 segundos se ven un montón de temas interesantes y ya no solo os estoy hablando de la poca sangre que tienen las venas el protagonista sino que os habéis dado cuenta de qué manera su mujer lo está alargando para empezar le está soltando un cuento que no hay dios quien se lo crea como es eso de una enfermedad muy rara y que lleva tu nombre vamos que suena a milonga a leguas y lo interesante de esto es que el personaje no solo es lo suficientemente tonto e ingenuo para creérselo sino en cómo la mujer está utilizando el argumento de autoridad fijaos en esto porque su cuento se legitima en que existe un profesional y que la ha realizado unas pruebas y claro el resultado de esas pruebas es lo que acabáis de oír que le da alergia y no sé si os habíais dado cuenta o habíais caído en ello pero este es un argumento para debatir que resulta bastante feo y sucio y que además muchas veces se utiliza como arma arrojadiza o para cerrar un debate así que no os dejéis engañar los argumentos de autoridad son una forma de falacia y que consiste en defender como verdadero algo que no lo es porque quien lo cita es alguien que en teoría sabe más que tú del tema y entonces cómo lo vas a rebatir no sé de peña me ha parecido muy interesante destacar este punto de la conversación porque este tipo de afirmaciones lo recibimos casi a diario como por ejemplo cuando los economistas nos dicen que hay que salvar a los bancos porque es la única opción o la mejor de todas en fin aparte de este punto quedaros en cómo asume el personaje principal todo este drama con una parsimonia que de verdad casi pone los pelos de punta pues así se va a comportar durante todo el metraje en cada situación va a asumir su destino sin decir esta boca es mía en fin que todo este drama familiar concluye en la mujer diciéndole que ya no puede vivir más en esa casa así que abandona el edificio no sin antes despedirse de su hijo que le comenta que le gustaría tener un perro como el de los vecinos así que lo primero que hace este hombre con su nueva vida es ir a una tienda de animales por desgracia el dependiente es un hijo de puta de tomo y lomo lo primero que hace es colarle el perro más feo que hay en todo el garito y además lo hace tal vez con la peor técnica de venta que he visto en toda mi vida os muestro peña eso es una prueba de fuego si después de hacer esa afirmación alguien te sigue queriendo comprar algo es tonto así que no sólo le vende el chucho también le encasqueta una camita una correa la comida y aparte 10 clases de educación canina a 50 euros por sesión total de la avería más de 1300 euros bueno peña para que os hagáis una idea este es el protagonista de 100 un tipo sin personalidad manipulable que lo ha perdido todo y que no va a luchar por recuperarlo fijaos hasta qué punto el personaje es un pelere que ni siquiera es suya la decisión de transformarse en un perro sino que la situación se dará como entre una suma de casualidades y de demostraciones de poder recordáis que os había dicho que el personaje había comprado 10 clases de educación canina pues no os voy a contar el motivo del por qué pero acaba yendo a las clases sin su perro el educador canino lo ve tan sumiso y obediente que lo considera el individuo ideal para dar las clases y con esto os quiero decir que lo va a utilizar realmente como si fuese el perro de ejemplo si quieres participar al curso, tienes que hacerlo como chico y ¡boom! esta es la primera y tal vez la única vez en toda la película en la que el protagonista se siente útil eso hace que se sienta bien y realizado en su nuevo rol de perro aunque la situación vista desde fuera resulte altamente humillante pero bueno eso no es lo importante lo importante es que se siente bien que el rato en el que está haciendo de perrillo es un momento en el que todo el mundo le está prestando atención y que además es premiado si hace bien los deberes cuando se da esta situación el protagonista ha perdido a la familia pero aún tiene su trabajo no es que sea el mejor trabajo del mundo ya que trabaja de dependiente en una tienda a la que no entra nadie por muchas rebajas que le pongan de hecho el lugar está tan vacío que pasa mucho rato solo e invierte bastante tiempo en hacer búsquedas en internet y hace como hacemos muchos de nosotros se dedica a buscar auténticas gilipolleces como por ejemplo perros que se parezcan a hitler ya que le habían dicho que el suyo tenía un aire un total que su jefe acabará mirando en el historial de internet y descubrirá que está perdiendo el tiempo en cosas que parece que tienen un contenido político oscuro así que lo acabará despidiendo y aquí de nuevo en esta escena hay otra vez mucha potencia para empezar su jefe le reconoce que es muy probable que se esté excediendo y que el despido sea totalmente improcedente así que le aconseja denunciarlo como se lo sugiere como si realmente se tratase de un perro de presa todo el rato le está diciendo vamos ataca 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 mientras que nuestro querido protagonista dice que él no va a hacer nada y así demuestra cómo es su naturaleza totalmente sumisa no estamos delante del perro que muerde la mano del amo y ya que me he detenido aquí merece una mención especial su jefe este tipo no es menos inútil que el que acabará transformándose en perro de hecho es incapaz de levantar su negocio y todo el rato está hablando sobre su sobrino al que considera un genio de la informática y que va a ser quien levante todo el chiringuito ni con esto quiero llegar a que prácticamente por no decir todos los personajes que aparecen en esta película se pueden meter en dos grupos distintos los dominantes y los dominados el líder de la manada y el resto de la tropa en la que era su casa la líder de la manada es indiscutiblemente su mujer y tanto él como su hijo están sometidos a esta figura cuando el hombre perro es expulsado de su casa sólo le queda como salvavidas su trabajo una vez que lo ha perdido ya no le queda nada y se vuelve un ser vulnerable sin identidad así que lo que hace es buscar a alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer cómo comportarse y cómo actuar y claro el educador canino encaja perfectamente en todo esto además gracias a la escena que hemos visto antes ya habéis podido intuir que el tío es un poco cabrón así que se dedicará a poner a prueba los límites de la paciencia del protagonista a ver hasta dónde aguantan sus tragaderas no os quiero contar mucho de esta parte por si acaso todavía no lo has visto lo que sí que te puedo contar es que entre estos dos personajes se genera una relación súper tóxica y lo mejor de todo es que no sólo sirve para reflexionar sobre situaciones de dominación ya que si rascas un poco más puedes ver cómo nos relacionamos con los animales y que nuestra relación con ellos no es precisamente de tú a tú me resulta muy paradigmático y digno de destacar que con el único ser con el que mantenga una relación afectiva sea con un perro de presa y que además está ahí para ser educado para matar ni su mujer ni su hijo ni su jefe ni siquiera el dueño de la tienda de animales va a mostrar la más mínima empatía por el personaje solamente la mostrará el perro para reflexionar sobre la pérdida de la identidad del individuo en las sociedades modernas esta película la verdad es que es fantástica tan buena como de rock además lo explora todo desde un punto de vista totalmente distinto el protagonista en ningún momento quiere transformarse en un perro simplemente la situación le viene dada es esclavo de su destino y lo asumirá todo con resignación y buena cara algo que además es bastante habitual dentro de la clase media europea a esta obra se la puede considerar también muy metafórica y extrapolar los personajes a grupos sociales y vista así también tiene su gracia para concluir os puedo decir que así en líneas generales no se trata de una película de violencia pero sí que contiene imágenes que te pueden resultar muy violentas visualmente y otra vez voy a cortar de frenazo para ver si os sientan mejor los vídeos cortos que los largos que el youtube sabéis que es un chivato y me dice cómo van las estadísticas y bueno peña ya sólo me queda saludar a los patreons y deciros lo de siempre nos vemos en los vídeos